La pose diva Ya vieron verdad? Simple y sencillamente Después de la pose diva voy a decir Musicalita y ustedes van a modelar de la siguiente manera Pongan atención Ustedes van a modelar Permítame permítame Vamos a modelar así Pongan atención Vamos a la cintura Vamos a modelar hacia adelante Pongan atención Al llegar aquí Este es importante Porque pongan atención Al llegar aquí le tienen que tirar un beso al público Tienen que sacudir su cabello Cuidado porque si no se van a caer Cuando hagan eso Porque si no se caen De acuerdo? Y después se regresan Modelando, ok? Simple y sencillo, se les quedaron los pasos Si, vamos con la primera participante Pero pere, pere Póngase aquí La vamos a entrevistar primero Señorita cual es su nombre? Val Parada Merviosa Ok, lo primero, lo primero La pose diva Eso Y ella modela Y ella modela así Y ella modela Eso Eso Miren que bonito Ya nos trapeó la parte de esa Eso me gusta Primero, primero Pose de diva Y ella modela así Y 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